un feliz amanecer para todos hoy día domingo día del señor nuevamente él nos bendice con el pan de su palabra en el evangelio de san mateo hoy nos presenta cómo jesús al enterarse que habían cogido preso a juan el bautista se retira de nazaret a galilea y de hecho después terminarán diciéndole el galileo y allí ve de manera especial a muchos que están trabajando pescando encuentra por primero sobre todo a andrés y a simón simón pedro y los llama les dice vengan conmigo y yo les haré pescadores de hombres y el relato dice que dejando inmediatamente sus redes lo siguieron más adelante luego encuentra también a los hijos del cebedeo a santiago y a juan les invita a su seguimiento y ellos también dejando a su padre y a sus redes lo siguen cuatro seguidores de jesús aparecen en este evangelio que van a quienes van a ser sus discípulos generalmente jesús no se dedica simplemente a enseñar en una cátedra o en una escuela para preparar a sus discípulos lo llama a su seguimiento porque a jesús de manera especial se le sigue o se le encuentra en el seguimiento se aprende de él en el seguimiento en la vida en lo cotidiano no en lo abstracto no en la teoría de ahí que también nosotros podemos considerarnos seguidores de jesús no tanto simplemente porque hacemos una plegaria o porque nos consideramos que pertenecemos a determinada religión o grupo religioso seremos verdaderamente y auténticos discípulos de él si vamos en pos de su seguimiento esa es la clave seguir a jesús y seguir al maestro es seguir sus mismas actitudes sus mismos pasos de bondad de ternura de misericordia de generosidad de compasión de oración de alabanza al padre y de hecho más adelante dice que todas las personas que se acercaban a él pues las curaba expulsaban demoniados en fin porque el cristiano es el ungido el enviado a ser presencia viva del evangelio de dios hoy a sentir que el mundo sepa que todavía él está vivo que su misericordia es real que es tangible que nosotros no adoramos a un dios de muertos sino a un dios de vivos y que como nunca jesús hoy también actúa se pasea no por galilea sino se pasea por el contexto de donde nos encontramos de nuestro hogar de nuestra sencillez de manera especial por la ribera de nuestro corazón quizás a veces tan ocupado no en las redes de pescar sino hoy en las redes sociales que no tenemos tiempo para levantar nuestros ojos y para seguirle qué bueno que dejando hoy en algo las redes sociales pudiéramos tener ese espacio para brindarle ocasión que jesús pase a nuestro lado que jesús nos colme con su amor con su vida que jesús le dé un sentido un rumbo nuevo porque de hecho para estos seguidores de jesús su vida cambió radicalmente hicieron de veras ese proceso que se llama conversión cambio radical de actitud de vida llevaban una vida pues que quizás era lo común era cotidiana pero ese no era el propósito de la vida de ellos ellos estaban llamados para algo más grande y por eso que hoy la palabra de dios despierte en nosotros esa inquietud por profundizar qué propósito tengo cada día en esta vida para qué señor me has llamado para qué me has escogido para qué me conservas todavía el milagro de existir de habitar este planeta de estar con estas personas de acompañar mi familia el trabajo en fin donde estoy esta prueba difícil que me has hecho pasar esta enfermedad señor que me quieres decir que el señor nos acompañe nos bendiga y que ojalá acojamos la propuesta que él nos hace conviértanse porque el reino de dios está en medio de nosotros el reino de dios está con nosotros y vino justamente para ser nuevo al hombre para ser nueva la sociedad que desde el corazón de dios nuestra vida sea bendecida hoy y siempre con el poder de dios omnipotente padre hijo y espíritu santo que pasen todos una maravillosa semana bendecida en el amor de dios chau